¡Eso! ¡Ale, la palmita! Para la gente que nos visita de afuera, ellos van a comenzar con el himno de Chiloé. Así que, muchas gracias. Chiloé es mi tierra querida, con tus rambos y playas sin fin, con tus naves que cruzan muy erguidas, augurando futuros felices. Los robles gigante y altivos, de esta tierra chivota insular, el baimel por el viento te alcanza, en su eterno besar y besar. Tu flora y tu fauna son huevijas, tus montes con suéter robertor, y abarcando mil leguas agrestes, la bendijo siempre es el mi Dios. Y abarcando mil leguas agrestes, la bendijo siempre es el mi Dios. ¡Eso! ¡Ale, la palmita! ¡Ale, la palmita! ¡Vamos, el Chiloé! ¡Acina, cina, cina! ¡Con fundamento, con fundamento! Tus hermanas del norte te albiran, con tu clima, tu cielo y tu sol, por valiente, heroica y guerrera, que fue el último reducto español. Tus hijos te labran contentos, empuñando el alado, el timón, y siempre abren el surco fecundo, entonando la alegre canción. Tus flora y tu fauna son muy rica, tus montes con suéter robertor, y abarcando mil leguas agrestes, la bendijo siempre es el mi Dios. Y abarcando mil leguas agrestes, la bendijo siempre es el mi Dios. ¡Eso! ¡Amarito! ¡Vamos! ¡La fe, Chico, la fe! ¡Amarito! 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 ¡Amarito!